Hola a todos, otro día en el taller y hoy os vamos a enseñar una moto azul. No es verdad, vamos a ir más en serio y os enseñamos la moto en detalle. Marca Triumph, una moto inglesa, Trident, tres cilindros. Una salida de escape y otra salida de escape. Ahora paso a la parte frontal y veis como se bifurca el colector central. Es una moto que apenas se ve. Sinceramente no es muy atractiva según mi opinión. Es una moto buena y lo que más me gusta es que es económica. Además de ser una buena base para customizar, que es lo que tenemos en mente para esta moto. Ya veis la conducción, normal. Son una especie de semi manillares pero colocados a la inversa, anclados sobre la tija. No sería un manillar de tubo convencional, sino que tendría este sistema, estos anclajes directos a la tija. Para original Triumph todo. Y bueno, lo que conseguimos es una conducción cómoda, asiento cómodo, asiento largo, sin duda. Para las customizaciones Cafe Racer, ya lo hemos dicho en algún otro vídeo. Nos colocamos aquí, en la rueda, en el centro. Partimos del eje, para arriba, para arriba, para arriba. Para cortar, sobraría todo esto en la Triumph. Aquí hay un asiento para el conductor muy, muy grande, largo, que sin duda hasta este nivel sería más que suficiente. Y de donde hablábamos de cortar, pues de aquí y aquí habría otro tanto para el pasajero. Es un corte con el que aligeraríamos mucho la moto. Fijaos cómo se despejaría toda la parte trasera. Y luego también se puede homologar dos plazas sin problema. Así que no dudéis que entran dos personas sin ningún problema. En cuanto a la moto, un depósito voluminoso. Un cuadro grande. Un guardabarros voluminoso. Un asiento call-in grande. Pero bueno, como en todas las motos, fijaos en la RC36, también es excesivo. Como todas las motos o la mayoría de motos originales. Y bueno, hablando de esta moto en concreto, una Triumph Trident. Matrícula provincial de la época. Algunos detalles feos por el uso, caídas, calidad del recambio. Por el uso y por caídas. Seguro que viendo esto, esto fue un dos en uno. Además, como veis, estaba equipada para llevar bultos, maletas laterales. Una motorrutera. Se la compramos a un conocido de Madrid. La tenía para proyecto. Pero al igual que nosotros, tenía otros tantos. La estuvo posponiendo durante tiempo. No la andaba. Total, que se la acabamos comprando. Y nosotros igualmente tenemos proyectos de clientes. Tenemos proyectos propios. Proyectos en mente, pensados. Y bueno, entre ellos sería este. Y como veis, pues bueno, es una moto de 750, potencia suficiente. No fuga. Importante en las Triumph. Suelen tender a agotear alguna gota de aceite. Bloque motor que daría a la vista. 750, potencia suficiente. En cuanto al kilometraje. No es poco para ser una Triumph. Pero tampoco es demasiado. Es un kilometraje intermedio. Y lo más importante es que ha sido una moto revisada periódicamente y muy bien mantenida. Os arrancaría la moto, pero al igual que todas estas que tenemos aquí atrás, estarían sin batería. Por el no uso. Es que lo ideal sería arrancarlas y dar vueltas en cada una de ellas. Pero no nos es posible por tiempo directamente. Si no es tiempo físico, es tiempo de la calle. Es decir, llueve, mal tiempo o no hay, o tenemos tarea pendiente en taller, por supuesto. Entonces, bueno, 80.000 kilómetros. El motor suena estupendo. Sin fugas. Barras de horquilla sin ningún tipo de óxido. Perfecta. Sin golpe. Las llantas delanteras son bastante curiosas. La pintura se está pelando. Sería conveniente repintarla. A esto me refería con las calidades de las marcas. Pues las motos japonesas años 70, la verdad que se conservan de cromados y de aluminio. Se conservan gestos estupendas. No tanto como las motos Triumph inglesas o quizás las italianas también. Y bueno, esto no es impresión mía, sino que hay que ver con ver motos anunciadas a la venta. Ya se ve el envejecer de cada una. Un faro clásico, redondo. Esta cúpula, este mini carenado o cúpula añadido. Suele ser de la marca Puig. Esta vez no me he fijado de cuál sería. No tiene marca visible, pero bueno. Un protector para el depósito. ¿Y qué haríamos con esta moto? Vamos a empezar a hablar acerca del proyecto. Subir el elevador. Retirar el depósito. Retirar el asiento. Por cierto, que no os he dicho nada. Aquí estaría el grifo de la gasolina. On, reserva. Y PRI es para caída de gasolina constante. Cuando la moto ha estado mucho tiempo parada. Aquí en la VFR tendríamos ahí mismo también. Entonces, retirar depósito, retirar asiento. Y nos asomamos rápidamente por aquí. Fijaos la zona del fondo que tenemos. Voy a hacer zoom a este depósito en concreto. ¿Qué pone ahí? Norton. Tenemos un depósito Norton de los años 70, de una comando. O si no, también tenemos aquí un depósito, el que veis crema y rojo de abajo. Debajo del azulito. Un depósito BSA de la misma época. O similar, si son de la misma, básicamente 60 y largo, 70 y tantos. Así que, ¿qué podríamos hacer? Triumph y Norton. Triton. ¿Sabéis lo que son las Triton? Pues investigad. Y los que sepáis, pues muy bien. Y si no, también se podría hacer una Triumph y BSA. BSA, ahí. Tripsa. También las hay. Entonces, bueno, sabemos, confirmamos que retirando este depósito, el chasis es apropiado para albergar, para colocar uno de estos dos depósitos. Con lo que conseguiríamos, sin duda, una moto muy, muy curiosa. Una vez presentado el depósito, lo que seguiríamos es con la elaboración del asiento. Y luego ya, detalles como un faro, lo bajaríamos en altura, un poquito. Aunque está bastante alineado con este depósito, el otro depósito, al ser menos voluminoso, sería conveniente bajar este en altura. Quizás también, como veis, tiene aquí unas orejas laterales cromadas, algo voluminosas, pues lo suyo sería hacerlas de manera artesanal. Y con la parte trasera, depende si queréis hacer una moto Scrambler, Brad o Café Racer, pues la haríais plana, un poquito hacia arriba, más deportiva. Monoplaza, biplaza, nosotros siempre recomendamos biplaza, a no ser que tengas 10 motos, sepas que nunca vas a llevar a nadie. Pero bueno, la bocina, sumando, la dos, intermitentes voluminosos, como toda la moto original. Los testigos, hoy los testigos, las piñas son las suyas también, originales. La Triumph está muy, muy bien conservada. Ya veis que está algo polvorienta, la verdad que se desprende bastante polvo de las tareas de taller en general. Motorcycles England, está sonando el teléfono, pero bueno, las prioridades son las prioridades y estáis vosotros antes. Así que nada, cuando termine el vídeo, miro quien ha llamado y le llamo de vuelta. Pues bueno, esto sería la moto. Cualquier cosa que queráis saber, me decís en comentarios. Me soléis preguntar por cuántos litros entran, qué autonomía tiene, cuánto pesa. Yo sé los datos de la moto, este es del año 98, sé que es 7,5, sé historial de mantenimiento, kilometraje y demás. Pero los datos técnicos, pues muchas veces no los sé perfectos. Entonces, bueno, voy a enseñar también la moto por el otro lado, que si no luego me echáis la bronca. Depósitos sin golpes, la moto está perfecta. Esto es que decía de la moto, que me gusta como moto base y por precio. ¿Por precio por qué? Porque son baratas, son económicas estas motos. Nosotros esta, por ejemplo, si alguno se anima para proyecto, podríamos ajustar su precio a 1.400 euros. Una moto de marca, Triumph reconocida, revisada, se entregaría con líquidos al día, batería nueva y para proyecto. También siempre nos gusta hacernos cargo del cambio de nombre. Entonces, mirad, me voy a acercar a la zona de depósitos y también quisiera enseñaros algo en el ordenador. Aquí estaría la Trident 750. Esta es justo un modelo anterior con el bloque en gris, diríamos, del año 90, comienzos de los 90. Pero bueno, sería prácticamente la misma moto. Esta que era del 98 tenía el motor más fiable. 120, 160, 25 litros de depósito y una velocidad máxima de 214 que no recomendamos coger. Y aquí una descripción de toda la moto. Y he oído una moto por ahí, así que tendremos visita. Así que voy apagando, parando el vídeo. Los vídeos, uy, los vídeos, los depósitos que os comentaba. BSA, en este lado tiene el anagrama, en el otro le faltaría. Y este otro, Norton, precioso, que sería el otro candidato para colocar. Bueno, segundo, abro rápidamente. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿se puede? Sí, adelante, hombre. Me pillas haciendo un vídeo, que lo acabo enseguida, pero pasa, pasa. Nada. Entonces, bueno, serían las dos opciones de depósito. Y aquí mismo me gustaría enseñaros esto. Vamos a Triumph Trident, 750, Café Racer es lo que he buscado, término genérico. Rocket Garage, a ver qué nos muestra. Fijaos qué customización. Esto sería un depósito de Triumph Bonneville, adaptado sin problemas. Fijaos cómo queda, con el mono amortiguador, que es original y característico del modelo. Llantas cambiadas, el bloque motor sería este. Y le he puesto filtros cónicos de potencia, una posición Café Racer. A ver, alguna foto más. Supongo que el propietario de la moto o customizador. Fotos artísticas. Interesante el juego de tapizado. Colín, parece hecho en aluminio, artesanal, por supuesto. Y bueno, quedan unas buenas líneas, sin duda. Y aquí tendríamos un kit que se vende de CRK. Característico, fijaos, sería este el Triumph. Uy, este el Triumph. Este el kit. Como amolda directamente al chasis, esquivando el bloque motor. Pues bueno, la verdad que está bastante bien. El precio ahora no lo recuerdo, pero fijaos que es el mismo kit, tanto para la naranja como para la blanca. Entonces lo vende CRK, Triumph, Café Racer. Y para las bases, 750 y 900. No he dicho que también hay en cilindrada superior, 900, y sería la misma base. Download section. Pues suponemos que ofrecen algo para descargar. Bueno, ya entramos a su web, habría que curiosear. Y por último entramos aquí también, otro ejemplo de Triumph Trident, customizada, ya veis que chula. La gente se presta o prefiere hacer un estilo Café Racer. Semi Manillares Colín. El depósito en este caso sería el original, esto de la isla de Mang, ¿no? Quizás sea mejor ponerlo aquí, pero bueno, en mi opinión. No hay nada mal hecho, sino cuestión de gustos. El faro parece el original, con unas nuevas orejas. Filtros parecen de la marca K&N, característicos. Aquí está el emblemita Triumph. Y se ve aquí, se empieza a ver el chasis de la moto, muy característico. Que os voy a enseñar, ubiqué una moto con el chasis a la vista y es muy interesante, ya que sería de los pocos modelos que lo incluye de esta manera. Así que pasamos a uno de nuestros proveedores con los que trabajamos habitualmente, que por cierto este escape es de la CBX 1000 Café Racer Steering. Que justo tenemos aquí, hecho por Roberto GR, escapes artesanales. Esta sería su página web. Y lo que recordaba, de entre todas sus publicaciones, también fijaos por cierto, aquí había abierto una pestaña aparte. Una CB1100 R. La pintura no sería la original, sería un diseño de la época. Y la moto sería esta misma. Así que bueno, ya veis que trabaja con motos de nivel. En este caso ha hecho los escapes a medida. Honda CB1100 R, 100% stainless steel y powercoint, es decir, pintado en negro anticalórico y resistente. ¿Qué más quería enseñar? Ah, sí, vamos a ver el chasis. Este era la publicación. Esto por supuesto es el escape, pero vamos pasando. Es una publicación con varias fotos, el bloque motor el mismo. Y ya veis el chasis, forma tubular, gruesa, céntrico. ¿Qué forma tiene? Seguimos con las fotos. Aquí se empezaría a ver mucho mejor. Como veis, este chasis sería grueso, pero sin problema entraría con el túnel de los depósitos de los años 70-80. Estos túneles, es decir, vistos así de frente, encajarían perfectamente en esta estructura de chasis. Y una última foto, ya veis qué tipo de moto más curiosa. Las tijas son las originales y han puesto unos semi-manillares bajo ellas. Todo esto se conserva original, basculante, ruedas, motor, por supuesto, y el chasis. Y lo que nosotros propondíamos es sustitución del depósito, un nuevo subchasis a medida con su asiento y recambio a elegir entre, por ejemplo, faro, intermitentes, piloto de freno, etc. Ya, alguna foto más, lateral. La verdad que es una moto muy, muy buena. Y eso sería. Espero que os haya gustado el vídeo. Y lo finalizamos ya con esta ronda de depósitos que, ya os digo, serían prácticamente todos encajables y acoplables a la moto. Venga, un saludo.